Bueno, pues aquí estamos otra vez en la laguna, después de haber partido esta mañana a primera hora, hemos recorrido carreteras de la zona de todo, de Anaga, subida a los loros, baja a la esperanza, y hemos llegado y de momento me han dicho que en nuestra categoría hemos quedado primero, siempre intentamos hilar fino, no llevamos a ningún aparato, bueno, este tipo de rally es sin aparato, y estamos contentos de haber quedado culminado esta vez bien, siempre quedamos segundo, tercero, cuarto, pero esta vez, vamos a ver, tampoco habían tantos rivales que otras veces nos han ganado porque hacen otro tipo de rallies y estamos contentos. Todos los rallies del Real Automóvil Club de Tenerife, la verdad es que son magníficos, porque están todos diseñados para divertirse, no se trata tampoco de complicarlo mucho, se trata también de que la gente en general vaya, digamos, con puntuaciones muy cercanas, con lo cual, pues aparece también el interés por quedar, por, digamos, defenderse de tus competidores y demás, y por tanto tiene ese aliciente, además están muy bien diseñados en cuanto a la selección de carreteras, y también los horarios, y por tanto yo creo que este tipo de rally, de clásico, clásico, en el que no hay instrumentos, sino que todo es navegación y medios propios de los vehículos, creo que es muy positivo, es un, digamos, tendrá futuro. El Real Automóvil Club de Tenerife, que me honro en representar, hemos organizado la novena clásica de Aguere, en este recinto magnífico de la Laguna, Patrimonio de la Humanidad, y hemos reunido una serie de clásicos, en un evento, digamos, especial dentro de toda España, debido a la cantidad de vehículos que Canarias ha tenido por su régimen arancelario fiscal, que permitió la venida de coches ingleses, alemanes, americanos, cosa que no ocurría en la península. Bueno, sin darnos cuenta, una dirección más, que ha sido feliz para todos, viendo los magníficos paisajes que tenemos en Tenerife, ha venido un equipo de Fuerteventura, que pienso que se ha quedado encantado con la isla, con sus bosques, con el tema, y deseamos que en las próximas ocasiones vengan más participantes de toda Canarias, aunque esto es un paseo organizado, esto no es una competición, los principales son los coches, y los personajes están en segunda fila.